No me digas, estás sufriendo con matemáticas, ¿verdad? ¿Tú te has preguntado en algún momento cómo sería entenderla de una vez por todas? Bueno, quédate porque estás a punto de descubrirlo. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Las matemáticas definitivamente pueden llegar a ser desafiantes, pero el problema no es la materia, el problema es la forma en cómo se pueda enseñar. Y yo te entiendo perfectamente, porque cuando yo era estudiante, pasé exactamente por la misma situación en la que tú estás en este momento. Dime si tú no te has preguntado hasta ahora, ¿y eso como para qué sirve? Te doy la bienvenida. Yo quiero que antes de que continuemos, conozcas un poco más sobre mí y lo que ha sido mi trayectoria durante los últimos años. Mi nombre es Wilner Porras, venezolano, ingeniero electrónico de profesión, profesor de matemáticas y física con más de 17 años de experiencia, conferencista en el mundo educativo y especialista en educación online. Hace varios años fundé mi academia Epsilon Academy y junto a mi equipo docente hemos preparado a decenas de miles de estudiantes de todos los niveles académicos, aumentando su rendimiento en más de un 50%. La retroalimentación de parte de ellos siempre ha sido bastante positiva y estaré muy feliz de que seas parte de ese grupo de estudiantes con tantos resultados positivos. Hoy día cuento con más de 300.000 seguidores en todas las redes sociales y con aproximadamente 5.000 estudiantes activos en nuestro sistema Epsilon Plus que puedes conocer en nuestra página web epsilonacademy.com. Gracias a mi trayectoria y metodología tuve la maravillosa oportunidad durante los últimos 4 años de ser el presentador y profesor de matemáticas en el programa Profes Melos transmitido por Teleantioquia, un canal de televisión de Colombia con señal abierta a nivel nacional. Un proyecto hermoso que apoyó los procesos de formación de los estudiantes del Departamento de Antioquia y de Colombia, promoviendo y reforzando nuevos aprendizajes, desarrollando habilidades y destrezas en los niños. Ha sido maravilloso poder dejar el nombre de Venezuela en alto con lo que más amo hacer, enseñar. Vamos a sincerarnos ahora. Vas a escuchar estas preguntas y te las vas a responder. ¿Tienes bajas calificaciones en matemáticas? ¿No entiendes lo que te explica tu profe? ¿Entras en crisis cuando intentas interpretar y resolver un problema matemático por ti mismo o por ti misma? ¿No sabes para qué sirven las matemáticas en tu vida o qué aplicaciones tienen? ¿Te aburres y no le ves sentido a tantas fórmulas? ¿Piensas dejar la carrera de tus sueños porque hasta el momento no entiendes nada? ¿Acabas de comenzar la universidad y sientes que no sabes absolutamente nada de matemáticas? Si hiciste click o conectaste con al menos una de esas preguntas, la noticia positiva es que llegaste al lugar indicado. Cuando comencé a dar clase yo me hice una promesa. Yo voy a enseñar las matemáticas como a mí me hubiese gustado que me las enseñaran. Es por ello que he desarrollado una metodología única, bautizada como la metodología epsiloniana, que permite a los estudiantes desarrollar o potenciar su habilidad de razonamiento. Esto hace que puedan saber y decidir por sí mismos lo que deben hacer y aplicar en cada ejercicio o situación que se les presente. Aquí encontrarás la respuesta a todas esas incógnitas y vacíos que tienes con la matemática. Sabrás los usos y beneficios directos o indirectos que tiene cada tema en tu vida. ¿Tú te imaginas no sufrir más con las matemáticas? Entenderlas de una vez por todas. Que cuando veas un tema nuevo y comprendas cada paso, cada detalle, tu mente automáticamente haga relación con lo que ya sabías previamente, con esto nuevo que estás teniendo y sientes como cuando tu cabeza hace... Las matemáticas solo son un medio para llegar a un fin. Yo te voy a decir a ti de una vez para qué sirven y te voy a hablar claro. Esta percepción a mí me cambió de pan a la vida. Yo desde que estaba en bachillerato me preguntaba siempre por qué todos los estudiantes, independientemente de nuestros gustos y motivaciones, teníamos que estar viendo temas tan densos como álgebra, trigonometría, polinomios, funciones, etc. Esa pregunta estaba yo teniéndola en la cabeza todo el tiempo y la respuesta, que es lo más loco, la tuve años más tarde, incluso después de haberme graduado de la universidad. El propósito detrás de todo esto es el desarrollo de ese razonamiento lógico, ese pensamiento numérico, el pensamiento cuantitativo. Todos esos temas densos de la matemática tienen un fin en común. Es ese desarrollo de unas competencias que son importantes para nosotros en el desenvolvimiento de nuestra interpretación del mundo en el día a día. Estructurar patrones, secuencias, algoritmos, razonar de manera abstracta y sobre todo tener esa capacidad de ingeniarnos la solución a cualquier situación que se nos pueda presentar, tomar decisiones dependiendo del contexto y el entorno en el que nos estemos desenvolviendo, buscando siempre ese bien común y ese beneficio propio también. Y por eso siempre en matemática vemos por ahí en los ejercicios que dicen, resuelve. ¿Tienes o no tienes la capacidad de resolver? Dime tú si no has escuchado a alguien decir, o tú mismo lo has dicho, estoy esperando el momento de mi vida en donde empiece a aplicar tal cosa de la matemática. Cuando decimos eso, realmente no hemos entendido cuál es el verdadero propósito. Sin embargo, no hay que tapar el sol con un dedo. Vamos a estar claros, la matemática tampoco es que se está enseñando correctamente, se está explicando de una manera totalmente inadecuada. Terminamos al final desmotivados, sentimos que estamos perdiendo el tiempo y al final del bachillerato terminamos diciendo, yo quiero estudiar una carrera que no tenga que ver con la matemática porque eso no es lo mío. Y allí es donde está el verdadero detalle. Terminar estudiando una carrera por convicción, por ganas, por amor a eso en particular, por pasión a esa área en particular y no porque le estés huyendo a los números. La clave está en tener una relación completamente sana con la matemática. Créeme que es posible tenerla independientemente de nuestra área de interés. Para eso tú estás aquí, con nosotros lo puedes lograr. Tú te imaginas poder disfrutar de una clase conectándote desde el lugar que tú quieras con la comodidad que tú desees y poder tener a tu disposición las imágenes originales de los apuntes de esa sesión y además el video de la clase para que puedas verla las veces que sea necesario en el caso de que lo requieras. Para mí, de verdad, eso es un golazo porque todos aprendemos de formas diferentes. Nuestras inteligencias no son las mismas. Hay algunos que prefieren escribir durante la explicación y hay otros que no. Hay otros que prefieren es prestar atención y luego pasar en limpio. Eso a ti te va a poder ayudar muchísimo porque va a permitir que conecte con la manera en que tú aprendes. Además de ello, te imaginas poder tener asesoría y acompañamiento personalizado vía WhatsApp. Eso sería como tener una madrina de las matemáticas porque yo me imagino estar así como que estudiando Ay, me enredé aquí, ¿qué hago ahora? No tengo por una clase en este momento. Bueno, básicamente ahí, pues simplemente con una pregunta por WhatsApp directo que me puedan responder con una nota de voz, con una imagen, con un mensaje. Eso no tiene precio. No te la imagines más porque eso es lo que hacemos nosotros aquí en Epsilon Academy. Mira cómo son nuestras sesiones. Aquí, por ejemplo, está el video de una clase que le dimos a un estudiante sobre la parte de lo que sería geometría. Y aquí, por ejemplo, está todo el respaldo de los videos y las sesiones que hemos tenido. Y aquí está todo el material también. Mira que, por ejemplo, yo tengo acá, le puedo dar play y se reproduce la clase las veces que yo la requiera. Y ahí automáticamente puedo tener el respaldo de todo lo que yo estoy explicando. Mira, básicamente el estudiante llegó, tengo una inquietud. Ay, ¿cómo fue tal cosa? Se metió y listo. Y además los apuntes en WhatsApp. Mira cómo serían los apuntes en WhatsApp. Aquí están las imágenes. Esto es un chat de WhatsApp donde están los apuntes originales de una sesión, por ejemplo, que dimos de trigonometría hace poco. Me va a decir que no sería una belleza. Mira, mira todo esto. Mira todo esto. Una belleza. ¿Por qué? Porque al final nosotros podemos hacer lo siguiente. Imagínate que estoy dándote una clase de geometría analítica. La ecuación de la circunferencia y la ecuación de una recta. Yo de acá puedo hacer un screenshot automáticamente. Me vengo a nuestro tablero digital. Lo coloco por aquí y busco para nosotros lo que sería la ecuación. ¿Ok? Dame un segundito. Mira, esto lo estoy haciendo mientras estoy grabando el video para ti, para que veas cómo son las sesiones realmente. Aquí coloco las ecuaciones y hacemos entonces la operación. Entonces, si queremos buscar los puntos de intersección entre la circunferencia, ¿ok? Los puntos de intersección entre la circunferencia y la recta, tú haces un sistema de ecuaciones acá. ¿Por qué? Porque al final el punto de intersección serían estos dos que están aquí en negro, que estoy diciendo que sería este punto que cruza la recta con la circunferencia y este punto que está acá. Y eso se consigue haciendo el sistema de ecuaciones. Y aquí básicamente si y es igual a 2x menos 3, esto lo puedo sustituir aquí y me queda una ecuación donde solamente sea el valor de x en ese caso. Mira que podría decirse que es x menos 2 elevado al cuadrado más y más 1, donde y es 2x menos 3, lo va a sustituir en otro color incluso, 2x menos 3. Y a eso se le está sumando 1 y se eleva al cuadrado igual a 9. Esa ecuación tocaría resolverla completa y mira que nos va a quedar una ecuación de segundo grado. Y de ahí por eso, al ser una ecuación de segundo grado, significa que va a tener posiblemente dos soluciones, porque va a tener dos valores para x. Mira como la imagen aquí automáticamente yo vengo, le hago un screenshot al apunte, y me vengo al chat directo que yo quiera y me puedo enviar la información. Mira que aquí me va a mandar el mensaje a mí mismo, a mi número directo. Me envío la imagen y mira como acá ya automáticamente tengo lo que te acabo de explicar. ¿Sí? Entonces es súper práctico, es súper fácil que tú puedas tener los apuntes y te genera unos beneficios impresionantes. No solo eso, también uno se pone a ver como que mira, aprenderme las fórmulas. Hay algunos que dicen, no, no, bueno, yo me voy a empezar a aprender fórmulas y ya. ¿Y eso como para qué sirve? ¿Tú te acuerdas del teorema de Pitágoras? ¿Qué es el teorema de Pitágoras? Ven acá. Normalmente nos dicen que Pitágoras es para cualquier triángulo rectángulo, si esto es A, esto es B y esto es C, que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado, dependiendo del ángulo que yo tenga, quién es el opuesto y quién es el adyacente, y nos dan, ¡pum! la fulana formulita. Pero yo te puedo decir lo siguiente. ¿Qué pasaría si realmente nosotros acá tenemos a Pitágoras? Mira qué pasa si yo aquí te digo que Pitágoras lo que dijo fue que son áreas de cuadrados, que el área de este cuadrado equivale a la suma de las otras dos áreas. Y si no quedó claro, esto lo estoy haciendo en este momento mientras estoy grabando el video. Dale la vuelta otra vez, porfa. Gracias, mira, ya tenemos una modelo que nos está ayudando hoy. Y aquí el agua que llena el cuadrado de la hipotenusa sirve para llenar los dos cuadrados de los catetos. Eso realmente fue lo que quiso decir Pitágoras y no es una fórmula y ya. Mira que aquí le voy a hacer un pequeño screenshot porque quiero explicarte algo con mayor claridad para que quede bien, bien preciso aquí en nuestro video para que tú digas, loco, ¿esto al final qué significa? Mira que Pitágoras lo que dijo fue, si esto vale C, esto vale A y esto vale B, pues el área de este cuadrado ¿quién es? Un cuadrado es lado por lado. Si este que está aquí mide C, el área de todo este cuadrado ¿quién sería? C al cuadrado, ¿sí o no? Si este lado que está aquí mide A, A por A, el área de este que está aquí sería A elevado al cuadrado. Y el área del otro, si este mide B, esto sería B por B, que sería entonces B elevado al cuadrado. ¿Qué fue lo que quiso decir Pitágoras? Hermano, que esto es igual a este más este. Por eso es que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto y de ahí es donde sale la fórmula. La importancia es saber de dónde vienen las cosas, muchachos. Es clave, no es solamente aprendernos las cosas de memoria y listo. Ser un robot, una máquina, tú eres un ser pensante y razonante. Así que la idea es que podamos desarrollar esa capacidad de razonamiento, toda esa capacidad de interpretación que te va a permitir a ti poder establecer decisiones para tener una solución a cualquier situación y de allí establecer conclusiones. Los temas de la matemática en nuestra mente, yo siento que es como una especie de estructura que vamos construyendo que va teniendo como por bloques. Entonces empieza aritmética, álgebra, funciones, geometría, trigonometría, geometría analítica, cálculo diferencial, cálculo integral, etcétera, etcétera. Entonces imagínate a alguien que quiera aprender trigonometría pero tenga una mala base en aritmética. Aritmética es fracciones, raíces, potenciación, logaritmo. Esas operaciones elementales de los números reales es aritmética al final. Y llega el estudiante en trigonometría que aparece una ecuación cualquiera y resulta que salió un raíz de 3 sobre 2 por el coseno de 45 grados. Y se asustan es por el raíz de 3 sobre 2. Entonces le echan la culpa a la trigonometría, ¿verdad? Porque es que la trigonometría defensa. Y resulta que es que tenemos una mala base en otro tema previo. Entonces para poder construir una, por así decirlo, una estructura sólida, necesitamos que todos los temas vayan afianzándose verdaderamente para que cuando tú avances a un tema nuevo, simplemente te, por así decirlo, te concentras en aprender lo que el tema nuevo te quiere suministrar, pero ya lo previo lo dominas y no te va a generar ninguna tranca. Por eso hay tantos estudiantes que ingresan a la universidad y en cálculo diferencial terminan porque hay muy mala base en álgebra, en funciones, en trigonometría y en temas que son clave, son elementales para el mundo de las matemáticas. Entonces, te puedes conectar desde el lugar que desees, no tienes que trasladarte a ningún lado. Los horarios de las clases se ajustan a ti. Y si por razones de fuerza mayor no te puedes conectar por algún problema personal, por situación país, etc., pues simplemente se agenda la sesión para otra ocasión que está básicamente sujeta a disponibilidad. Definitivamente hay muchos más beneficios en una clase online cuando se utilizan los recursos tecnológicos como lo hacemos nosotros. Y aquí no estamos hablando aún de una clase a distancia. Con nosotros realmente la clase que tenemos es mucho más cercana que una clase presencial. Todos esos beneficios los puedes tener a tu disposición. Agenda acá debajo de este video una llamada para conocer tu caso más a fondo, establecer cuál es la ruta que vamos a recorrer juntos y conozcas así los planes que puedes adquirir. Junto a mí hay un equipo de profes altamente calificados y entrenados con la metodología epsiloniana que vamos a hacer que tú apruebes esa evaluación que tienes pendiente. Y sobre todo comprendas realmente cómo se estudia la matemática. Aquí no es cuestión de que dependas de nosotros. Aquí es cuestión de darte a ti las alas para que agarres vuelo. Basta ya de que las matemáticas sean un problema. Les puedes decir adiós al estrés, a la ansiedad y a esa presión que sientes cada vez que tienes una evaluación. Te invito a que vayas y leas acá debajo de este video los testimonios de cientos de estudiantes y el impacto positivo que hemos podido generar en sus vidas gracias a nuestras clases privadas. Mira, yo estoy tan seguro de la eficiencia y la calidad de las clases privadas que yo te voy a ofrecer una garantía de satisfacción. Si no entiendes nada en las clases y no notas una mejoría significativa en tus habilidades en matemáticas, se te va a devolver el 100% de tu dinero. No dejes que las matemáticas sean un problema y hoy queremos ofrecerte una oportunidad única. Las primeras 15 clases privadas vienen con un descuento especial y los primeros 10 estudiantes que agenden acá van a ser atendidos por mí personalmente. Por todo esto te digo que agendes la reunión y así conoces la dinámica de las sesiones, cuál es la metodología para luego poder programar tus clases. Créeme cuando te digo que vas a cambiar tu vida académica y tu percepción a las matemáticas, pero para siempre. Y es que en Epsilon Academy somos más que una clase porque aquí lo que aprendes no lo olvidas. Gracias por ver el video. Gracias.